El C.L.S.M.G.A.S.A.K.L.I.M.U.S.I.BRO En el mismo loco sigo siendo el mismo loco, el mismo loco, el mismo loco El mismo loco sigo siendo el mismo loco, el mismo loco, el mismo loco Ay como me agrada caminar por el barrio, que la gente pase se te quede viendo raro Yo soy chamaco pero ni así me aplaco, andando en la esquina es el que arma el relato Y no me cambio, yo sigo siendo humilde a toda la raza, muchas gracias por oírme Por motivarme, por apoyarme, ya se la sabe vato que esto va pa' grande Y no cambie, sigo siendo el mismo loco, tu lo notarás, sigo con los ojos rojos Mirada estrecha, cuerpo para arriba, ni como es costumbre la boca sin saliva El mismo loco sigo siendo el mismo loco, el mismo loco, el mismo loco El mismo loco sigo siendo el mismo loco, el mismo loco, el mismo loco Ya dejé a Cristina, no me sentía a gusto, ahora doña Mari complace todos mis gustos Yo te lo digo, rápidamente lo escribo, no habrá testigos de los amigos de enemigos No, no te late esto, pues entonces no lo oigas Cali Music, bro, lo que se escucha en las zonas Me hace la sabe, que truenen las clonas Me late la guerra, me late el veneno Atachantadamente el diablo salido del pinche infierno MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM El mismo loco, el mismo loco Sigo siendo el mismo loco El mismo loco, el mismo loco